Neymar se retiró de la cancha, acompañado por Dani Alves, y su llanto era inconsolable. Otros compañeros trataron de darle ánimos y consolarlo por tan terrible decepción. No tenían palabras que motivasen a su máxima figura para alzar la cabeza. La Copa del Mundo deparó una nueva decepción para Neymar. Otro vez se quedó sin poder llevar a Brasil a un gran título. Los candidatos a la Copa del Mundo quedaron fuera ante una combativa Croacia, quien sin mucho fútbol consiguió llevar a los penales a la selección de Tite. La Copa del Mundo